Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just this Cambie el paso Cambie el paso Cambie el paso All she wanna do is just this Cambie el paso Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo te pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Soltera Soltera, se queda, ahora se come, el que yo quiera, soltera, se queda, ahora se come, el que yo quiera. Lo dejó porque no se dejó, se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó, ella está deliciosa. Mami, tú eres otra cosa, la pinta que lleve es costosa, yo no tengo miedo y tú eres peligrosa. Anda en la misma que yo, no está puesta pa' la relación, que la disco lo prendió, que le digan algo sin cojo, con la nota se elevó, jugamos el mismo huevo, le mentiste y no te quedó, rompiste los códigos y ya te olvido. Un, dos, tres, avanza, left, left, avanza, one, two, step, avanza, all she wanna do is just step, 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 step. Un, dos, tres, avanza, left, right, left, avanza, one, two, step, 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 step. Cambia el paso, 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 cambia el paso. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, all she wanna do is just dance, dance, dance